Bleh Jajaja, vos tambien mabras una bebe No, turbinamor y su pandilla No, oye, me va re laggeado esto Si, a mi, pero es una puna Ahi esta, U Bebecita Si tiene un hijo Por que? Por que? Por que? Por que? Por que no? Me pido un maldito Por que? Por que no? Por que no? Yo voy a B con Duki Me voy a B con Duki Me lo saque No, pero no pongo el mapa asi que se me fueste No, voy a andar donde haya un espacio viviente Por que no? Por que no? Por que no? No, chacha Yo voy a ver Bueno, a donde voy yo? Ah, o a medio, no se, como os quiero Ah bueno, vine aca Vine aca, vine aca Hey Uy, en medio, en medio Van a... van a... van a... Van a ir a... eh Miren, miren, en medio, medio, medio Medio, medio, dije, medio A donde? Mmm, no dispara esto No No, me quedé sin bala No, me quedé sin bala La bomba No, me quedé sin bala, me quedé sin bala No, menos, menos 20 No, están disparando No, están disparando No Siempre con esta pistola Siempre con esta pistola No 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 Ya fue, dejó de grabar Ya fue, dejó de grabar Ya fue, dejó de grabar No 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 No